¿Qué es la caja de bombones? ¿Por qué me pega vuesa merced? Y dice, juraré, Lázaro, que estabas comiendo las uvas de dice el ciego de tres en tres. Y dice, ¿y por qué sabe eso vuesa merced? Y dice, porque yo las comía de dos en dos y callabas. Bueno, pues, exacto. Pues Carlos a dos manos. Yo pienso más en Forrest Gump, con la caja de bombones, ¿no? Una de esas cajas de bombones, ¿no? Y la sorpresa que supone. No es por nada, aquí las tengo, ¿eh? Míralos. No, no, ya, ya, si te has puesto, ya aposta. Vamos. Ya no da un paso sin una en cada… Bueno, Federico, vamos a la crónica rosa. Lo que ocurrió ayer, pues, efectivamente estaba anunciado, se sentaba en ese mismo sofá. Y, además, es que parece que la anécdota de que sea el mismo sofá, el mismo estudio, en el mismo sitio, a la misma hora, es irrelevante. Pero no lo es. En el fondo, ayer hablábamos de ese pacto de productoras, esa alianza que parece que han hecho ahora. Y ahora, de repente, todo el mundo se pone de perfil. Ahora parece que no llevamos un año insultando a Rocío Flores, a Antonio David Flores, a toda la familia. Y, pues, la chica vivió un momento emotivo, no podía ser de otra manera. He visto la transcripción porque entre las llamadas de Madrid, que si venía feijón o no venía la entrevista, porque todo me decía, al final no vendrá. Pues, se ha venido. Es la mejor entrevista que he hecho en la vida. Pero en la vida. O sea, ahora sí dirán en Madrid, que venga, que venga de Galicia. Era su oportunidad, ¿eh? Bueno, sí, pero otras veces hay gente que tiene oportunidad y no la quiera porque, es más, lo ha dicho él. Eso es, eso es. Si yo quisiera reservarme, me callaría, no habría... Mira, Rocío, con las oportunidades. Lleva un año entero intentándolo y... Yo lo que más siento es haberle chafado la entrevista de la mañana a mi amigo Carlos, pero bueno. Bueno, son cosas que pasan. Ya le haré una a él, uno de estos diez. Bueno, a ver, espectáculo de ayer. He visto la transcripción. Esta muchacha llorando es para meterlos en la cárcel. O sea, la presión que se le veía. Que, además, lo decía, pero no hacía falta que lo dijera. Es una chica maltratada. Pero ahora han decidido que no se hable más del tema. Ni de ese tema, ni del niño. Claro. Que volvemos a lo mismo. Siempre. ¿Por qué no hablas con tu hijo? La pregunta del EQUI. Sin respuesta. Bueno, la pregunta del EQUI, la pregunta que nos llevamos aquí haciendo... Bueno, pues esa pregunta se la estamos haciendo permanentemente nosotros en la radio. Totalmente, pero no la hemos tenido nunca frente a frente. Y siempre es la misma respuesta. No, es que no estoy preparada. No es el momento. Pero ¿cuántas veces hemos visto a Rocío Flores llorar en televisión? Mil veces. Y he llamado a mi madre y mi madre no me coge el teléfono. Entonces, claro, no le pueden decir nada. Es que, como hay gente que sí lo hace. Es que tú no has llamado a tu madre. ¿Por qué no llamas a tu madre? Pues si la ha llamado, quien no coge el teléfono es la madre. Ayer hacía nada más. Además, la primera llamada la dimos en exclusivo a nosotros, que es cuando sale de Supervivientes, según llega a Madrid, la primera llamada es como lo de entrar en la cárcel. Sí, sí, sí. Pues igual. Pues la primera llamada se la hizo a su madre. Y la madre no le coge el teléfono. Hay conexiones con psicólogos que definían qué le pasa a Rocío Flores Carrasco en la cabeza, ¿no? Pues un poco que tiene síndrome… No, yo creo que son para Jorge Javier y Carlota. Ahí sí que yo les ayudaría gratis, con tal de estar de testigo. Déjame, déjeme que yo también estudie psicoanálisis. Déjeme que le haga la pregunta. Bueno, esto significa que hoy va a continuar porque dices que hoy hay nueva entrega. Efectivamente. Bueno, y lo que tenemos es… ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo… No, bueno, sabes que hemos tenido… Ya no me acuerdo para seguir viva. No, ¿esto cómo era? Cogrando para seguir viva. Esta es licencia para hablar. Me imagino que las licencias están… Bueno, de hecho, las licencias o te las da el Gobierno, como los 100 millones, o no puedes emitir. O las compras, como las de los taxis. Efectivamente. Esto es licencia para hablar. Es el capítulo de esta noche. Esta noche se abren tres nuevas estancias. Yo ya me he perdido por esa casa de Monte Alto. Creo que es el comedor, el despacho. El despacho con los 48 documentos en los que Rocío Jurado critica a Antonio David. No sé si son manuscritos, no sé si son notas posibles. No, yo creo que… A ver, yo la posibilidad, y lo comentaba ayer con Isa, de esos documentos, 48 folios… Que se han multado. No, pero ¿os acordáis de la demanda de Antonio David a Rocío Jurado por aquella entrevista en Argentina? Ah, sí. Bueno… Con Mirta Legrand. Con Mirta. Pues yo creo que todo eso es la preparación que tiene con Marcos García Montes, el abogado de Rocío, donde cuenta todo lo que ha pasado en esa casa. Ya. Lo que pasa es que el problema… Ya, ahora está más la discusión nuestra. ¿A quién corresponden esos papeles? ¿A Rocío Carrasco? ¿A los niños? ¿A Marcos García Montes? Recordemos, recordemos que… y lo dijimos desde el primer día. Yo no sabía quién era el abogado. El Trebolle, me dijisteis, ¿no? Sí, Trebolle. Es que lo calcó, o sea, es que lo acertó y además lo vio venir. Porque él lo que dice es cualquier documento que pueda afectar a la honorabilidad de mi madre, que como está muerta puede ser cualquiera. Cualquiera. Y como yo soy su hija, no quiero los papeles, quiero verlos. Y naturalmente no se han enseñado. Pero ya se fueron con un folio que parecía paquirrín con el folio. Y esos papeles ahora salen en los contenedores que han estado 15 años. Eso yo no me lo creo. Estaban en los papeles. Y el juez tampoco. Y el juez tampoco. Yo no me lo creo. Y en cualquier caso, ¿qué nos creemos de esos documentos ahora que el tío José Antonio ha salido a decir que mintió ante el tribunal de la Rota? Pueden ser un calentón, lógico, de Rocío Jurado, volver que este hombre, Antonio David Flores, no estaba dándole a su hija una buena vida. Y, lógicamente, tú con un abogado exageras. Lo que te está ocurriendo, o lo cuentas como es, si yo no digo que tenga por qué mentir. No, no, pero el abogado se pone en la mejor situación para ti, como es lógico. Pero como no ha habido un juicio, repetido, es que esto la gente no acaba de entenderlo. Ni hubo un juicio contra Rocío Flores. Ni ha habido un juicio sobre este asunto. Sí ha habido una decisión del juez que aceptó la demanda de Gloria Camila de que le den los documentos que pudieran utilizar y afectar al honor y a la honorabilidad y al buen recuerdo, al buen nombre de Rocío Jurado. Esto es lo que pidió y obtuvo del juez. Y al juez le dieron un folio. Como ahora saquen 45 cajas, le van a meter 45 años de cárcel a estos bobos. Porque, hombre, una cosa es que, mire, es que acabo de encontrar un papel, se lo mando a su señoría, no sé si le llegó, pero de pronto, 45 documentos. 45. 48, 48. Bueno, da igual, 45 y 48. El caso es que, a ver, eso ha estado perdido, ha estado en un contenedor con todas las batas y con todas las historias de Rocío Jurado en los cuadros. Perdona, perdona, pero ahí miente, porque las batas tampoco estaban, porque las batas se utilizaron en el espectáculo. Claro. El espectáculo que fue a ver ella con… Los tres, el trío que habita en la Casa de la Luz. Sí, sí, sí. Que no es hibertrola, o sea. ¿Cómo? No sé. De todas maneras, ayer en Sálvame, perdonéis, ayer en Sálvame, exigían ya que Antonio David pusiera una demanda a Rocío Carrasco. Para ver si subía la audiencia. Para ver, no, para, que se reabra el caso. Sí, sí. Y así demostrar que él se defienda que no somos los tránsitos. Claro, lo que más quiere en la vida Antonio David es obedecer a Jorge Javier Carrasco. Eso lo ha dicho Rocío. Yo, Carrasco, en el programa número uno… Ojalá me demande él a mí. En el cero, perdona. Porque de esa manera todo vuelve a los tribunales, se reabre la causa… Ahí sí, claro. …y le pueden juzgar por maltrato. Eso lo ha dicho ella siempre. Para, como si fuéramos idiotas, lo dijimos el primer día, por tres veces, en tres instancias, se han negado la denuncia por malos tratos. Se ha sido incapaz de acreditar nada. Claro, pero si vuelve todo a los tribunales, ella entiende… No es que no vuelve, es que tendría que empezar y, naturalmente, esto no le va a dar gusto. Y esta noche también se va a emitir el inicio de ese nuevo documental, que es ella entrando en el AVE y llegando a Chipiona. Pero eso no es la licencia para hablar. Yo creo que eso no es la licencia para matar. La licencia para viajar. Para viajar, sí. Se ha sacado la tarjeta oro de… A ver, no. Yo es que tengo un poco de lío. O sea, hoy es Monte Alto, capítulo salón. Hoy es Monte Alto, la cocina, el comedor y… Y el despacho. Y no sé qué más. Hoy ya teníamos… El váter ya no sale. El váter lo sacamos una vez. Eso ya lo han hecho. Bueno, pero el váter, las covillas, sus accesorios… El váter, por cierto, que he confirmado que el váter no era el de Rocío Jurado. ¿Cómo? Era una recreación. Hombre, claro, sería una réplica. Bueno, pero ¿cómo se llevó 50 contenedores? Sí, pero no van a arrancar los… El inodoro, hombre. Un revistero también. Pero un momento, un momento. Los apliques de las toallas… Los periodistas no tenemos que desvelar la fuente, pero ¿quién te ha confirmado eso? Yo tengo mis fuentes. No, no, no lo digas. ¿Has llamado a Roca? Porque el señor Fuentes es como ya nato, Eudoro García Egea. Después de la entrevista de Facebook puede decir que en paz descanse. Bueno, esta noche es eso, licencia para hablar. Y entonces esta noche van a poner, ya han hecho un avance, Rocío con la mesa camilla de sus tíos, de… Bueno, de gente que… ¿Hagan huija? Pues no lo sé. Porque la mesa camilla se presta mucho para la huija, empiezan a tocar así. Manifiéstate. Y entonces haces así. Habla el muerto, que está enfadado. Esto está… Esto está… Mira lo que pasa en Cantora. No te preocupes, es mi rodilla y me he hecho daño. Mira lo que pasa en Cantora. Claro, no, pero ahí son muertos de verdad, estos son de broma, hombre. Pues os voy a contar lo que pasó el otro día en los juzgados. Ah, hombre. A ver. Era el juicio del caso de Gran Hermano, lo de la violación y todo. Que carro está pegado. ¿Quién está cubriendo la noticia? Marta Ramos. Antonio David, no me digas. Tiene el canal de YouTube, pues lo iba a cubrir para su canal de YouTube. Ah, es verdad, es verdad. Mira la noticia. Está haciendo papeles de reportero que nos han mandado, a Dani y a mí nos han mandado un vídeo. Pero lo más gracioso es que, claro, cuando van a entrar a la sala, le dicen los funcionarios, usted no puede entrar porque no es periodista. No está acreditado, porque esto de ser periodista… Sí, pero no estaba acreditado. No estaba acreditado y no lo dejaron pasar. Pero sí estaba… Marta. Luego, no, luego abajo… Qué ocasión, qué ocasión. Él se quedó en la calle esperando. En la calle, pero luego pudo hablar con el abogado y se le ve a él como hace las preguntas al abogado. Para subirlo a su canal de YouTube. Todo eso en contra de Telecinco, claro. Hombre, claro, claro. Para subirlo a su canal de YouTube, claro. Yo creo que él comete el error de no conceder una entrevista. Bueno, a mí nos piden mucho en YouTube. ¿Por qué no entrevista a Rocío Flores? Bueno, pues si quiere… Ah, bueno, Rocío Flores la verdad es que no la hemos tentado, pero porque me imagino que ella hablará en el programa en el que le pagan. La gente dentro de lo decente que ha querido hablar, aquí habló. Antonio David Flores. Él dijo, puedo entrar, entras. Y va a entrar un minuto a saludar y se quedó media hora. Ahora le hemos, por supuesto, dado la oportunidad de que lo haga. Por supuesto. Sí, además… Puede hacerlo, no es el día hoy concretamente, pero cuando quiera puede entrar. Bueno, allá ellos, mientras no sea Jorge Javier… También podría entrar Rocío Carrasco, Federico, porque no está acostumbrada a tener siempre… O el ser de luz. Pero siempre tiene fuego, amigo. Ese sí que me encantaría. Ese es el que nos gustaría. ¿Qué piensas de Gandhi? Y luego la madre de Fidel, que dicen que es una mujer muy influyente también en la pareja, que es una persona que ejerce un poder de suelo. ¿Quién me gusta a mí? No es que me guste, pero me interesaría la que vive con Rocío y el marido, la cantante que… Ah, Anabel. ¿Anabel se llama? La que se ponía los vestidos de Rocío Jurado. Exactamente, que siendo otra cantante… La cantante, la que hace… La que se pone los vestidos de Rocío Jurado. La que hace el musical. Dueñas. Exactamente. Sí. ¿Anabel Dueñas? Anabel Dueñas. Esa sí que tiene una entrevista. Esa tiene una entrevista muy buena. Muy buena. Anda ya, de verdad. A ver, Isabel, la sabe ver entre líneas. Que no, hombre, que va a contar. Perdona. Que no va a contar nada. Perdona, eso es la que más puede hablar del ser de luz. Y sobre todo la pregunta, depende de la pregunta que le hagas. Mira, antes decía, bueno, ¿cómo se hace una pregunta trampa? Pues es clásico. Llega el cardenal de Boston, recién ordenado, no, el obispo de Boston, y primera pregunta de un tío que le tenía manía. Señor obispo, ¿ha visitado ya usted los burdeles de Boston? Conteste, lo que conteste es fatal. Oye, dice, el obispo dice que no ha visitado, dice que no ha visitado los burdeles. Y si dice que sí, el obispo confirma que ha venido a Boston a los burdeles. De manera que diga lo que diga, fatal. Pues como esas preguntas... De todas maneras, en la historia del espectáculo no es la primera cantante, actriz o lo que intérprete, vamos a dejarlo así, que vive en la casa de los productores de la función. Acordaros de Marisol, que vivía en casa de los goyanes. Sí, pero era otra cosa. Y además hablamos de menores, esta yo creo que ya es mayor. Sí, sí. Pero Marisol era una niña. Por eso... Entonces, claro, hay una diferencia... A este igual también le gusta jugar con cárcel de muñecas. Bueno, pues eso ya no te puedo decir. Pero es verdad que ya una vez que empezó a hacer el musical, que hicieron aquella presentación, que estuvimos, ella luego... Estarías tú, yo no fui. Yo fui, y ya estuve con Rocío, y ya estuve con Fidel, y en Libertad Digital está esa entrevista. Y luego ella, a continuación, se fue a vivir con ellos. Bueno, vamos a hacer una parada. Eso no es un flechazo, es una carambola. Si hemos venido protegidos ha sido gracias a Protergen, Federico, esa línea de tratamiento que incluye cuatro productos de los que nos va a hablar ahora mismo Pedro Tocabens. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Pues venimos hablando a diario de Protergen como un exclusivo biocida a base de iones de plata, pero conviene concretar por qué y contra qué microorganismos es eficaz Protergen, lo que nos dará su utilidad en nuestra vida cotidiana. Protergen evita el depósito, como decíamos, el crecimiento y desarrollo de cualquier agente patógeno. Y es eficaz no solo frente al coronavirus, también frente a Escherichia coli, Legionella, Pseudomonas, Estafilococos, Herpes, Rinovirus, Gripe Aviar y la Salmonela, cuya transmisión estamos viendo en estos días, responsable de importantes trastornos gastrointestinales, tanto para profesionales de la manipulación alimentaria como para nosotros mismos. En definitiva, Protergen es útil, es eficaz para su uso doméstico y aplicar medidas de protección en nuestra vida cotidiana es prevenir en gran medida la posibilidad de contagiarnos. Y está claro que adoptando ciertos hábitos de higiene, la posibilidad de contención frente a estas amenazas es imprescindible. Por eso insisto, Protergen debería estar en nuestras casas como especial aliado. Protergen crema de manos, que protege y cuida nuestras manos. Protergen lavadoras y Protergen textil, que forma un escudo durante siete días frente a microorganismos potencialmente contagiosos. Si quieren conocer más de la línea de productos Protergen y todos sus beneficios, les recomiendo que consulten nuestra web, protergen.es. Si quieren información personalizada, pues pueden llamarnos al 913519108, 913519108. Y recordar, por último, que Protergen está en su farmacia, para farmacias del corte inglés, y en protergen.es. Gracias, Pedro. Hacemos una pausa, Federico. Es la mañana, es radio. Efectivamente, ese aparato de fabricación española que nos ayuda a protegernos de virus y de bacterias, y que además ya de paso, sin hacer ningún esfuerzo, solo respirar, protege nuestro cuerpo a través de la regeneración celular. 900, 730, 122. Apunten ese número, el 900, 730, 122, y sepan que nos hacen un 15% de descuento solo por ser oyentes de este programa. Bueno, solo no, por ser oyentes de este programa. Porque si ven otra cosa no se enteran de nada. Efectivamente, ni huelen ni padecen. Vamos a ver, teníamos, estábamos contando el problema de adicción de nuestro Carlos Pérez Jimeno. Y vamos a hablar con el inventor de esta droga benéfica, pero que puede acabar con la salud de nuestro querido amigo. Así que decimos, mira, lo mejor es hablar con el creador de este alimento, que es un alimento estupendo y tal, pero que provoca adicción. Así que, Emilio Santas Marinas, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí como el mayor comunicador de España. Bueno. Que lo sigo desde hace muchísimos años. Eso no quiere decir que seamos mayores ambos, pero vamos. No, no, pero de acreditada experiencia. Bueno, usted es no solamente, ahora siempre se dice CEO, pero CEO es como CEO. Y Chief Executive Officer, pues es una cosa un poco hortera. Pero bueno, es el que manda en la empresa, pero además es reportero. Repostero. Bueno, digo, yo en qué estoy pensando, en Carlos Herrera, que mañana nos estamos dando. Bueno, pero la verdad es que tradicionalmente la gestión, digamos, iba por un lado, sobre todo modernamente. Al principio, el que creaba una cosa la administraba, pero últimamente se ha separado mucho lo que es la administración del creador de esa cosa. Y el resultado suele ser malo. Bueno, los ejecutivos no saben nada del producto, el que hizo el producto no sabe nada de la comercialización. ¿Cuántos años lleva Piedras de Santiago y cómo ha conseguido mantener ese equilibrio? Bueno, primeramente, yo soy morir un mercante, estoy acostumbrado a luchar contra los temporales. Y la empresa hoy en día es como un navío que es muy complicado de navegar. Entonces, pues, es una lucha constante, constante. Y buscando siempre los mejores calaveros. Y muchas veces es la suerte, lo importante es la salud. Y así en la salud no llegas a ningún sitio. Pero teniendo salud y esfuerzo, pues, hay que seguir las cosas. ¿Cuál es el secreto, digamos, de las Piedras de Santiago? Porque no es una sola fórmula. No es el chocolate belga, el chocolate milka, su char. Es varias posibilidades dentro de un formato. Yo soy un caprichoso de la gastronomía y lo que me gusta a mí entiendo que debe gustar a los demás. Y usando los mejores productos, el resultado es muy fácil. Y es lo que tienes que dar a Santiago. Una almendra marcona de la mejor calidad, un chocolate exquisito. Y la mezcla de los dos es un éxito. Solamente hay que publicitarlo. Bueno, y luego… Anunciarse en el radio y ya está. Ya está. Pero, precisamente, no sé si fue el año pasado o hace dos años, la almendra buena, la almendra marcona, por ejemplo, provocó una crisis en todo el sector del turrón de Alicante, etcétera, porque no siempre hay una oferta suficiente para lo de ese año. A veces sobra, como la pandemia, pero otras veces falta. ¿Cómo se asegura el suministro? Es muy complicado, porque tampoco puede esa provisión, porque se pone, como se oxida, se va oxidando. La almendra fruta, es decir, cotiza en Estados Unidos. Dependiendo de la cosecha que tengan ellos, los americanos, pues sube o baja la almendra española. Si ellos tienen cosecha bastante, pues se arreglan. Si no tienen cosecha, buscan donde sea. Claro, buscan en España, no tenemos gran cantidad como para convirtir en el mercado americano y la almendra sube. Bueno, eso sí que… Y cuando empiecen los chinos ya serán así. Bueno, pero esa no será una almendra, será falsa. Seguro será papel de celofán, será la galleta de la suerte. Como la nuestra no hay. No, no, además te abrirás la almendra y habrá un chip de Xi Jinping. La almendra marcona, seguro que tiene, los aditres que tiene, seguro no hay. No, no, no. Están convirtiendo lo que antes era síntoma de barato, eres de malo. Dice, made in China, ahora ya lo ocultan. Porque antes siempre lo ponían, made in China, para presumir y tal. Ahora ya, con sus objetivos militares, ha fracasado en los mercantiles. Porque ahora ya la gente lo ve. Dice, este es malo. Hay cuatro variedades. Tenemos chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche y el tofe. Que parece ser que es el secreto y además uno de los productos favoritos. ¿Es cierto, don Emilio, que se hacen a mano? Bueno, el que primero nació fue el Espíritu de Santiago. Es un chocolate de leche, un equilibrio muy rico, que a mí me encanta. Que me sigue encantando. Que casi todos los días sigo probando para ver si mantiene. Es que es lo más sano que hay. De aquí está. Efectivamente. Es que tenemos almendra. Como un roble. Claro. Luego vino chocolate negro. Luego la gente iba pidiendo más variedades y entonces surgió el negro, que está triunfando mucho. Hoy en día se están poniendo el chocolate negro. Porque es el más sano. Por alguna cosa del chocolate, que es el más sano. Bueno, es opinable. Bueno. A mí me gusta el primero. A mí me interesa en la venta también. Sí, también. Me parece bien. Después surgió el chocolate de tofe, que era una mezcla. Y pues que más que nada por la juventud, que exigía un chocolate blanco. Y nació el chocolate blanco. Entonces, las cuatro variedades juntas, como Galicia tiene cuatro provincias, le llamé en un principio Piedras Gallegas. Claro. Está bien. Muy fácil. ¿Y qué le tocó a Pontevedra? Bueno, la pintada de mí. El que sí quiera. Ah, bueno. Opcional. Que iba a decir secreto de fabricación. Porque no estaba señalizada la provincia con el sabor. Y así íbamos jugando con nombres en el mercado. Y bueno. Bueno, Charles le quiere hacer una pregunta, además de pedirle una caja. Aparte, aparte. Si es fácil, le damos una caja. Venga. ¿Cuál es el que más se vende? De las cuatro... El chocolate leche. Con leche. Sí, pero el negro está ganando en el mercado. ¿Y no le puede poner una a su nombre? ¿Nombre de Carlos? A su nombre. Por ejemplo, quinta provincia, como se dice. Bueno, el próximo, entonces. Ah, muy bien. Le tomo la palabra, ¿eh? Don Emilio. Todo el Santiago quinta provincia. Eso. Oye. Fenomenal. Además, queda muy bonito, ¿eh? Queda muy bonito. Estupendo. Ya lo creo. Además, él lo puede patrocinar por el barrio Salamanca, en Madrid, ¿verdad? Bueno, es el amo de la calle Serrano. Vamos a ver. Sí, sí. Es una garantía. De toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Como es una persona decente, dice, bueno, pues el dulce será bueno. Claro. Es sorprendentemente decente. Viendo a lo que se dedica y dónde vive... No me hagas hablar tampoco, Federico. Bueno, no. Ya está. Me giras de la lengua y toca. Me toca uno de cada siete. Bueno, don Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy encantado por haber participado en estos minutos aquí con todos vosotros. Y para mí, digo, que es un orgullo estar al lado de un gran comunicador. Bueno, un amigo. A ver si me contagia algo. Bueno, a ver si me contagia a mí el chocolate ese para desayunar. ¿Queréis que abra una de negro? Sí, venga. Una de con leche, Federico. Charles, ¿tú cuál es tu vicio mayor? Con leche. Con leche. Es el que más me gusta. Venga. Lo que voy a hacer es abrir la de Carlos, ¿vale? Y así se la lleva medio comida. Para que luego no protestes. Oye, pues yo lo reparto, no me importa. Yo le voy a dar además las gracias porque durante toda la semana nos han llegado cajas a la redacción y ha tenido usted a los repos. Bueno, iban desapareciendo. A todo el equipo de la mañana de Federico y a los que van acercándose a nuestras mesas absolutamente felices. Yo les mostraba más guapos y no sabía por qué. Oye, pues a mí me lo han dicho hoy. Pero usted sabe el chasco que iba a poner yo al día siguiente. Iba a ver, lo de las piedras no pesaba. Es que lo habían vaciado. No, a mí me… Estaba, lo habían vestido que no se veía. Yo no sé si tenía hasta el cerofán. Y las piedras, dice… Uy, las piedras. Y echas a mano, Federico, una a una el secreto del éxito y de ahí su forma, ¿verdad? Que no tiene nada que ver una con otra. Que hay que rebuscar la más grande, quiero decir. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Hacemos una pausa, Federico. Y, además, nos vamos a poner en manos de los mejores porque muchas veces tenemos una vivienda en propiedad y no sabemos muy bien si alquilarla o no alquilarla. No estamos seguros del todo. Bueno, pues gracias al tranquiler esa seguridad ellos nos la van a facilitar de la forma más sencilla. No vamos a tener que encargarnos absolutamente de nada. Si hay una cañería rota, la agencia negociadora del alquiler se encarga. Si el inquilino no paga, son ellos los que le persiguen. Así que, ya saben, pónganse en manos de la agencia negociadora del alquiler y estén tranquilos. A final de cada mes van a tener ese dinerito que ustedes tanto se merecen. Pausa y seguimos hablando un poquito de Crónica Rosa, Federico, porque ayer entró Chabelita a Secret Story. Le quitó los 30.000 euros. 30.000 euros, como dice Emilio Hernández. ¿Qué es de 30.000 euros? Y, además, le dice con toda su buchulería, se lo buscó él solito. Así lo dijo. Ah, sí. Ah, muy bien, eso me gusta. Tiene razón. Yo creo que la tiene harta, de verdad, porque estaba ella como bien pancha. ¿Iba con el mono rojo de la sex shop y un látigo o no? No, iba con el sombrerito de cowboy, que ahora está todo el mundo con lo de los gavilanes. ¿Todavía no lo habéis visto? No, es que no tenemos tiempo. Es que Carla no es la turca de Antena 3. Ajá. Bueno, una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Isabel. Venga, vamos a la tarea de Chabelita, que sé que cuenta con muchísimos fans en esta mesa. El 75% estáis bastante a favor de lo que hace. Bueno, más que nada estamos contra Pacerín. Claro. Ya, pero entonces ahí hay 100%. Aquí sí hay que ir a favor de uno y en contra de otro. No, no, hay que ir en contra del mal. Luego el bien ya, uno elige los enemigos, no los aliados. Yo hablo de porcentajes porque sabéis que en esta familia ya todo se mide así. Si Anabel se casó con el 60%, pues ¿por qué no vamos a apoyar a Chabelita en un 70 y año? A ver, a ti, tú nunca la has defendido, vale. Pero luego cuando estás con ella, cuando has estado con ella, ven que le has hecho la pelota. Qué valor. La pelota no. Estaba presente. Digamos que ha informado favorablemente de sus expectativas. Es que ni me acerqué. Es que ni me acerqué a ella, de verdad. Soy muy fan de ella. Lo digo de corazón, que ella estaba al otro lado, además de los micrófonos y todo eso, y no era el día para no tener una charla. A mí Chabelita siempre me ha gustado mucho y siempre la he defendido porque la han maltratado de esa manera, porque la han esnoveado esa familia, una barbaridad, y ella ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué ha hecho? ¿Pirulear? A ver, ella ha piruleado mucho, pero cuando era muy jovencita, muy jovencita. Es que empezó muy joven a pirulear. Claro. Es que se embarazó con 17 años. Es el único caso en que han esperado a que fuera mayor de edad y lo iban contando los días para anunciar que tenía un bombo que un poco más sin la luz antes de la mayoría de datos. ¿Y no era el primer bombo? No, supimos después. No era el primero. En fin, otro caso de mujer no muy bien tratada en ese momento. Los tres casos que siempre decimos, Gloria Camila, Chabelita o Isapío, etc., cual sea su nombre artístico, Secret. Pero estuvieron calentando la historia del embarazo, acordaos, qué famosa tiene una hija. Hasta que a las 12 de la noche, recordad, Isabel Pantoja publica un comunicado. Rompió la exclusiva diciendo, efectivamente, mi hija está esperando un niño. Así fue. Sí, y los hizo polvo, pero se adelantó 10 minutos. Bueno, pues dos titulares, respecto a esa entrada en la casa de Secret Story vestida con los sombreritos de los gavilanes, lo que acaba de contar Dani, él se lo ha buscado solito en referencia a su hermano porque le preguntan si no cree que está usurpando el puesto de su hermano en ese momento de Paquirrín. Y el segundo titular, y ahora los comentamos los dos, es el tema de Arraf. Que si hay boda, que si no hay boda, de momento parece que está haciendo caso a Bea Cortázar. De momento no hay boda. Ahora el problema es a quién invita, esa pobre chica. Después de lo de Anabel es difícil. Pues ya no está doña Ana. Es verdad. Hombre, pero está el Tito, que los que le hacían la vida imposible eran su hermano que le pegaba, le tiraba manguerazos, manguerazos. Pero yo soy Chabelita y sabes a quién invitaría, a Bernardo. ¿Quién es Bernardo? ¡Ah! El padre de Anabel. Y a Pinocho. El padre de Pinocho. Y a Pinocho. Oye. A Gepeto, ¿no? No, oye, ¿se llama Pinocho el chaval? Bueno, el chaval no, el señor que ya tiene dos... Pinocchio, que dice en Italia. Pinocchio. Pinocchio. No, bueno, pero este sería, o sea, que... Este no. Pinocchio. Pinoso. Y de hecho, a ver, Bernardo Pantojo ahora mismo está en el hospital. Hay que decir que está en una situación de salud delicada. Ayer por fin fue a verle a Anabel. Hay que decir en su descargo, Federico, que cuando le preguntaron de forma maliciosa y qué haces aquí en Sálvame, que no estás con tu padre, dijo, pues estoy ganando el dinero para que luego él esté en la mejor de las situaciones. Pero eso es una falsedad. Para empezar, el dinero no se lo ha dado nunca a su padre, en la vida. Pero que yo te vuelvo, y vuelvo a insistir, es cierto que hay un momento que se está negociando una entrevista y lo que se le va a pagar es el ascensor. La hija nunca le pagó el ascensor. Pero cuenta eso bien. Y nunca tampoco. A ver, cuando lo cuenta Kiko Hernández, que hay un momento que se está negociando para una entrevista en diez minutos con Bernardo, se está negociando el ascensor, porque él no tenía ascensor. El ascensor era hasta el primero, no te creas que era el quinto. Pero era su padre. No tenía el ascensor y balcilla de ruedas. Solamente pagábamos hasta el primero, que es donde vivía. Y el resto de los vecinos se hacían cargo de él. Pero es Isabel Pantoja quien llama a su hermano y le dice, no hables, que ya te lo pago yo. Anda. Pues mira, siempre... Ahí la hija no pintaba nada. Siempre le han puesto fama de ser un poco comisada segunda. Pero que la hija no puede decir, ensálvame, yo estoy aquí para trabajar para mi padre. Mentira, estás trabajando para Omar, para ti y para... Para ella. Para comprarte un móvil. Omar ya ha llamado a la agencia de... Primero para engordar y luego para adelgazar. Bueno, pero eso es habitual en ese programa. Tú que conoces, Dani, además a tanta representante de famosos, ¿Omar ya se ha puesto en manos de alguna agencia de influencers? Omar tiene la misma... Que yo sepa, tenía el mismo representante que Kiko. Ahora se deja ver mucho con... ¿Cómo se llama este chico que lleva...? Bueno, Omar tiene el mismo representante de ella, que ella. Que Anabel. Que Anabel. Tienen el mismo representante. Pero yo creo que los tres tienen el mismo representante para temas de televisión. Luego... Ah, eso ya. El tema de las redes es diferente. Para influencer tienen otro. En las redes es... El matrimonio fugaz, el mismo representante lo tienen. Pero el otro día me enteré que el tema de las redes, Telecinco ya ha puesto una plataforma de representación solamente para Instagram. Ah, sí, pero ahora hay muchas más redes. Como Instagram es la favorita. Sí, pero es lo que... Para hacer el negocio, Telecinco ya con sus colaboradores a través de... Porque el otro día lo de Marta López... ¿Que esa historia no te la sabes? A ver, a ver, cuéntame. Hola, la portada de diez minutos de esta semana es Marta López. Le chafa la tal con Alexia Rivas. Con un chico que es empresario catalán y la fecha de esa cita es el día 7. De febrero. Cuéntame las fotos porque el reportaje es un seguimiento amplísimo. Ellos van a cenar con Albalá. Alejandro Albalá. Alejandro Albalá, vuestra nuestra albida. Ah, es el del bolso. Eso es. Y después salen del restaurante y Marta y este chico de moncatalán, Josep, se van y se meten en el coche que está aparcado en frente del hotel. Y están un buen rato. ¿Qué pasa en ese coche? Cambiar las marchas... No, la bibliografía sobre todo. Sí. Sí. Y has leído a Paulo Coelho. ¿Qué? Pero lo mejor de todo es que Marta tenía un novio. A ver, Dani, ¿cuántas horas están en el coche? Porque no es una cosa... Según dicen los fotógrafos, están más de una hora metidos en el coche. Más de una hora y hay fotos... Es verdad que no hay ninguna foto porque yo luego las he mirado con lupa. No hay ni una sola foto en la que los labios se junten. Si entendemos por juntar labios, un beso, una relación seria. Matiz, acuérdate, se huelen. Acuérdate, Miki Molina y... Yana Obregón. Yana Obregón en el coche demandaron y ganaron. Sí. Dani, estaban haciendo otra cosa que quedaba clarísima. Bueno, pero te estoy dando la pista porque igual no se han publicado esas fotos. Ah, amigo, porque hay fotos que no hemos visto porque son creyables. Igual es por miedo a que se quede bien. Las has visto. Yo no las he visto, pero a ver, me imagino eso. Pero bueno, la historia buena es que Marta tiene un novio. Policía. El policía. Bueno, cuidado. Rubén se llama el policía. Un chico estúpido. No sé si es policía nacional, local o de donde sea. Mejor que sea nacional ya puestos. No lo sé. Pues el pobre chico, el día 14, el Día de los Enamorados, va a comprar la cena a un restaurante italiano para celebrar el Día de los Enamorados en casa. Y Marta le cuenta que el día 7… Le han hecho unas fotos. Estuvo con uno. Pero no, que había salido con este chico. Creo que hay una foto que se puede malinterpretar. Quiero que lo sepas por mí. Una foto no, que hay 12 fotos. No eres tú, soy yo. Es que hay un reportaje bastante sexo. Es que no es una foto nada más. Hay una guardia de seguimiento, bueno, propia de, no te voy a decir quién, de los mejores detectives. Mira, a lo mejor Teodoro en el futuro puede hacer eso, puede asociarse con Gustavo y perseguir a los famosos que veo pagos de su importancia. Bueno, con Albalá, porque yo creo que ahí el que archiva la historia es Albalá. Según tradición. Según la tradición. ¿Qué ocurre? Que Marta llega, ya son las 8, Dani. Llega a las 6 o las 8. El mismo día de la publicación. Y el pobre Rubén, el policía, hace una conexión en directo y le dice a Marta, no te preocupes, que yo te quiero. ¿Y le pide matrimonio? No, se lo pide ella, él. Ella, él, sí, sí. ¿Y qué hizo este guardián del orden? Pues que se quieren y que ya… Y se van a casar. No, él le dijo… ¿Sería la segunda vez por parte de ella? Segunda, tercera. ¿Tercera? No, dos veces, no ha estado casada. No sé, pero desde que pasó el Merlos hemos visto ya relaciones. A ver, ella le… Tampoco las teníamos muy bien. Pero no bodas, no bodas. Ella dice que no hay relación, que las imágenes no son lo que parecen, que es un clásico, que siente mucho lo mal que lo está pasando él estos días por todo esto y que confía, que sí confía en él. Y él le dice que sí, hasta el punto de que le llega a pedir ella, a él, matrimonio. Bueno, entonces, ¿la verdad de la historia cuál es, Dani? Delante de Alexia, que Alexia es la exnovia de este chico, de Josep. Oye, pero qué lío, ¿no? Ya, ya. Pero Alexia apoya a Marta. Esto no es una historia, esto es una cama redonda, o sea, es un trío tirando a cuarteto. Venga, me lanza de ahí. A mí lo que me joroba es el deterioro de la imagen de la Policía Nacional. Que no sé si es Nacional o local. Vamos a… Es policía. Policía, policía es la Nacional, o sea… Es que no lo sé. Esto es en Madrid. En Madrid, pero viven en Pozuelo, o sea, que igual puede ser policía local de Pozuelo. No, ahí no hay… No, sí, pero en Madrid la policía autonómica, digamos, es la Nacional, afortunadamente. Bueno, pero que confiemos en Marta. No, no, ya. Eso ha sido muy bueno. Me cambió en Marta, oye. No, y Alexia. No, bueno. No, Alexia, la verdad es que Alexia no pintaba nada, porque era un ex de ex y de demás. Bueno, vamos a hacer una posa. Federico, calm plus. Sí, es verdad que hemos dormido pocas horas esta noche, pero las pocas han sido estupendas. Gracias, precisamente, a que anoche nos tomamos una cápsula de calm plus que tiene melatonina, pero melatonina además de la buena. Siempre hablamos de la melatonina que se vende en Europa comparada con las raciones que nos dan en Estados Unidos. Pues, en este caso, tenemos la suficiente para, precisamente, conciliar el sueño de la mejor de las maneras. Como todo el mundo sabe, es de parafarmaciamundonatural.es, en la que, además de hacer pedidos que nos llegan a casa, podemos preguntar dudas en el 91-446-0000, el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000. Aquí vi yo un herbolario, pídanlo, si quieren ustedes, por San Genjo, calm plus para dormir. Y si no al corte inglés, y si no en su casa. Bueno, y lo que dices tú, que nos lo mandan a casa, aquí, a la ría. Bueno, una pausa y a la vuelta vamos a hablar, precisamente, de Viajes Interrias, vamos a hablar con su representante y de ese hotel maravilloso en el que nos estamos alojando, Federico. Menudas vistas. Oye, estupendas, ¿eh? Es que es un hotel con varias unidades. Sí, el hotel es una preciosidad. Y, además, fíjate, puedes… Yo hasta que llegué a la suite y luego hasta que la recorrí, pensé que amanecía. Porque tenía tantos lugares y tal, de pronto me decían, baje, baje a la tarde, bajo, es la una de la mañana, estará cerrada. No estaba cerrada, o sea, hay sauna, talasoterapia, talasoterapia y todo. Es que es más que sauna. Y luego, además, que subías una rampa, bajas, bueno, era una cosa tremenda. Incluso puedes tener a… Bueno, iba muy deprisa. Yo lo que quería era despertarme del todo para venir aquí y a ver qué había pasado en Madrid. Ya, pero hay incluso la posibilidad de estar en la terraza a las dos de la mañana, charlando amablemente dos personas y no molestar al vecino de al lado, para que veas lo bien y sonorizado que está. Señor, es verdad. Esos dos caballeros, Federico, a las dos de la mañana de Palique en una de las habitaciones. O en dos habitaciones, hablando porque… Pero teníamos que preparar la crónica rosa. Me parece muy bien. Pero Palique, ¿no? No era en un coche. No, 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 no. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Isabel, presentanos. Hemos venido aquí, hemos podido viajar a San Genjo gracias a Viajes Interrias. Hoy vamos a hablar con el responsable precisamente de este grupo que es algo más que una agencia. Él es Julio Casal del Rey y tenemos que, lo primero, darle las gracias por habernos permitido esta travesía. Está mucho más cerca, Sanjenjo, de lo que se piensa de Madrid, porque muchas veces la distancia parece que es un impedimento. Pues yo les animo a que no lo tengan en absoluto en cuenta. Y luego, por supuesto, hay que comentar todo ese despliegue que ellos tienen organizado, no solo para venir a Galicia, por toda España. Hay que estimular el turismo, Federico. Estamos en un momento en el que mucha gente tiene todavía miedo a coger un vuelo, miedo a coger un tren, miedo incluso a alojarse en un establecimiento hotelero. Y yo creo que ya hay que empezar a cambiar ese chip y hay que empezar a ponerse en manos de agencias como esta, como Interrias, y confiar en el trabajo de los mejores. Hay, además, un grupo de población, los mayores, los llamados mayores, que además han sido excluidos, no excluidos, esos viajes famosos del inserso. Pero era media vida para mucha gente. Todas esas ofertas especiales se están retomando y gracias a Viajes Interrias ahora vamos a poder precisamente animar a los mayores a que los emprendan. Bueno, don Julio, a ver, primero, ¿cómo se hace? Porque yo reconozco que cuando vi, había oído, pero no sabía que era una red tan amplia. Es decir, la cantidad de viajes, que no es una cuestión nada local, sino… ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? Pues la empresa, buenos días a todos. Gracias, Isabel, gracias, Federico, por invitarnos a estos minutos aquí con vosotros. Y a la respuesta de don Federico, comentarle que la empresa lleva 30 años en el mercado a nivel turoperador. Es una empresa que, obviamente, empezó de la mano de Carlos Américo Troncoso, que fue el propietario y es el propietario de la compañía. Y empezó en los años 70 como gran pionero del turismo, montando un pequeño hotel aquí en San Xenxo y un poquitín comercializando y paquetizando el producto hotel con transporte, con autocar, hasta convertirnos en la empresa líder del sector turismo de grupos y circuitos, me atrevo a decir que a nivel España. Sí. Bueno, ¿y cuál ha sido el momento de despegue? Bueno, eh… Siempre hay una empresa, en la empresa hay un momento que ¡pum!, dan el salto. A veces es al principio, a veces sucede algo, o un encuentro, o inaugura un hotel, o hay algo que supone de pronto subir de división. Ha habido varios momentos, ¿no? Piensen ustedes que en los años de la década de los 70, bueno, pues el turismo era más retraído, lógicamente, que en la actualidad. Se comenzó, sobre todo, con la inauguración del primer hotel, la asturiana en este caso. Entonces, a partir de ese momento fue un punto de inflexión, hasta que ahora mismo estamos, digamos, en la punta del iceberg. A ver, evidentemente han pasado muchos años y han pasado muchas cosas. Ha crecido el tour operador, hemos inaugurado tres hoteles de la casa, los cuales los tenemos en propiedad durante los distintos años. Nos lo puede comentar luego, si quieres, mi compañero Óscar. Pero sí es cierto que en el año 99 hemos construido y se ha inaugurado el Carlos I como buque insignia en aquel momento del turismo gallego y como, digamos, el hotel de referencia. Luego, en el 2011, pues la compañía se hizo cargo del Gran Talasso San Xenxo, que ahora mismo es el buque insignia de la compañía. Y, como bien he dicho, pues creo que han sido no unos, sino varios momentos que ha despegado un poco lo que es la compañía en sí. ¿Qué elementos hacen falta? Antes hablamos con el alcalde, que evidentemente fue de los pocos. Es que había muchas semejanzas con Madrid, que con la parcelación de las playas dicen no puede arruinarse un país por el virus, tiene que convivir, curarse, pero no romper la economía. Cuando parcelan las playas y de alguna manera aparece como el único lugar al que se podía ir sin que te echaran o te dispararan a la Guardia Civil o algo. Bueno, pero eso son… Bueno, él lo hizo, hizo bien, se atrevió porque había mucha gente aterrada y el gobierno había metido el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Te multaban por pasear a un perrito y podías pasear a un perrito, pero no a una abuelita. Bueno, la cantidad de cosas atroces que se han hecho. Bueno, ¿cuál es el que hay que hacer para, digamos, completar la vuelta del turismo, que es un turismo de calidad, es un turismo español y portugués, que, como suele pasar, no es el turismo de borrachera, que se dice que va a las Baleares de las Islas Británicas, que ya aterrizan borrachos, se vuelven a ir si le dicen que han estado en las Maldivas? Les da igual, porque es que no han visto más que la cerveza. En cambio, aquí estamos hablando de un sitio de calidad, de turismo nacional o portugués, que es de proximidad. ¿Cuál sería el elemento para que ya la gente dijera, venga, ya, ya? Bueno, yo creo que el punto de inflexión de todo eso fue que, o debe ser que dejemos la palabra pandemia atrás, que lo normalicemos, que vayamos a viajar, que perdamos el miedo, digamos, a viajar. Y yo creo que eso será el presente, ya no digo el futuro, el presente del turismo nacional. Pensemos que, como decía don Federico, pues tenemos una estructura, una infraestructura a nivel hotelero, a nivel destino, a nivel de personal. O sea, tenemos, nuestra empresa cuenta con 78 profesionales trabajando para dar cobertura, como bien decía Isabel, a los viajeros de tercera edad, a los adultos, a los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso combinado y paquetizado nos hace montar un producto bueno y acorde para los señores clientes. Entonces, la clave, a mi modo de ver, sería perder el miedo, perder el miedo a viajar. Eso debería ser lo que nos deberían transmitir las entidades políticas para que perdamos el miedo, para que normalicemos un poco lo que es el virus, empecemos y entendamos el virus como algo que tendremos que convivir con él. Y yo creo que, a partir de ahí, pues resurgirá el mundo del turismo. Sí es cierto que el resurgimiento, lo estamos notando ahora mismo, está siendo un crecimiento, no me atrevo a decir moderado, pero me atrevo a decir que paulatino y lento, pero calculamos volver a niveles prepandémicos, pues seguramente en este segundo semestre, si las informaciones de este país tan sensacionalista en el que estamos son claras y tranquilas, yo creo que llegaremos a la recuperación, me atrevo a decir, casi plena en el segundo semestre de este año que nos está acompañando. Bueno, Oscar Fontana es el director del Gran Talas Hotel, que como… bueno, es que es un súper, súper hotel, de verdad. No es porque esté aquí, es porque es verdad, cuando yo decía que me perdí en la suite, es fundamental. Y perderse en una suite es lo que hace que sean cuatro estrellas de España, que en Francia serían seis, porque los hoteles españoles tienen un nivel tan por encima de los demás países europeos, Francia, Gran Bretaña, incluso Alemania, que si aquí tiene cuatro estrellas serían cinco, o ya Four Seasons en Francia, por ejemplo. Pero, ¿cómo se nota esta cuestión y cómo desde un gran hotel, cómo se puede convencer de que además de perder el miedo a viajar, pierdan el miedo a gastar? Aunque probablemente es lo de menos ahora, es decir, el turismo que viene aquí es un turismo solvente. Pero está la cuestión psicológica de la pandemia y luego en la gestión, en la venta diaria, en las reservas. ¿Esto cómo lo están enfocando? Bueno, pues, buenos días a todos. La verdad que estamos muy contentos de que estéis aquí, de que hagáis este programa desde San Senso. Yo creo que es muy bueno también para impulsar esas reservas, ¿no?, que nos demos a conocer a nivel nacional a aquellos que aún no nos conocen. Principalmente, el miedo yo creo que poco a poco se está perdiendo, ¿no? Sí que es verdad que al principio la gente se encontraba más incómoda porque, bueno, el virus era como más invasivo y ahora es como un catarro un poco fuerte, ¿no? Y eso sí que nos está ayudando a recuperar poco a poco el ritmo de reservas. Como decía Julio, nosotros esperamos que sobre el último semestre ya de este año, principios del próximo año, volvamos a lo que puede ser prepandemia, ¿no?, 2019, 2018. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando en lo principal, ¿no? Y lo principal es dar buen servicio a nuestro cliente. Y cuando nuestro cliente vuelva, quiere que sea el servicio igual que antes. Y eso, al final, es nuestro foco, ¿no? Nosotros… Pero eso significa mantener plantillas en un momento en que la demanda es, a lo mejor, la mitad. Y tienes que mantener la misma plantilla para hacer un servicio parecido, ¿no? Claro. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que mantener el servicio. Es decir, si el cliente está contento, va a volver. Es decir, ahora mismo, puntualmente, no viene por la situación que pueda tener, que pueda tener miedo, etc., pero sí que quiere volver a nosotros, ¿no? Quiere volver a vivir esas experiencias, ¿no? Las experiencias, pues desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Como podéis ver, nosotros tratamos ese producto del mar cercano y lo ponemos a través de nuestro chefe, Antonio. Bueno, ayer estuvimos comiendo y la alubina salvaje era una cosa excepcional. Estaba a Feijó tan hueco como si lo hubiera pescado él. O sea, ¿has visto qué alubina? Digo, ya, ya, ya. Es que además hay un personaje célebre que fue presidente poco tiempo de Murcia. Aquello fue terrible y yo creo que de ahí viene lo de Teodoro. Este no había conocido la alubina antes de ser político. Vivía modestamente, carecía recursos intelectuales. Entonces, cuando la descubrió, se sorprendió. Y entonces empezó a pedir alubina siempre. Y los murcianos, que no todos son con otros, sino que los hay también muy vivos, le pusieron de nombre, de mote, y tardó en enterarse, a mi alubina. Y según otros, alubina mismo. Pues decía, ¿y usted qué quiere, presidente? Dice yo, a mi alubina. Y a mi alubina y yo, alubina mismo. Pues alubina y alubina mismo. Pero claro, esto ya es otra cosa. La alubina de aquí es espectacular, ¿eh? Sí, nosotros trabajamos con productores, no, con pescadores, que al final van día a día y pescan lo que tengamos en la zona. Es decir, ayer había alubina y en otro momento puede haber otro tipo de... Bueno, había también viejas, mejillones y tal. Pero me sorprendió eso porque mejillones como aquí no hay. Pero hay alubina en otros sitios de España, pero era... Y hacerla al punto sin pasarse ni meterle salsas como los franceses, que al final ya no sabes si es un huevo frito de alubina o es una cosa que maniere con las salsas, ¿no? Eso es lo bueno que tenemos en nuestra cocina. Nuestro chef, José Antonio, al final lo que hace es modificar muy poco el producto. El producto cuando es bueno, poco hay que hacer. Es decir, conseguir el punto ese que ayer tenía y poco más. Bueno, y toda la parte talaso, es decir, que es más allá de la sauna, todos esos tratamientos de salud y de belleza, ¿cómo los han ido integrando? Ha sido una evolución poco a poco. Desde el principio tuvieron la idea completa. Y con todas las garantías, además, de seguridad COVID. Eso es importante. Porque eso, además, en unos espacios en los que hay vaos, vapores, aguas calientes, siempre se tiende a ser algo reticente y, sin embargo, ayer estuvimos echando un vistazo. Y la verdad es que lo único que solo puede haber cuatro personas. Es decir, no por protocolos COVID, lógicamente, pero que están perfectamente documentadas. Vale, nosotros lo que hicimos al final es poner restricciones de acceso, que es un poco lo que nos encomendaba la legislación. Y lo que hemos hecho es incluso reducir esos aforos, un poco para que la gente se sienta muy cómoda, ¿no? Y que disfrute de la posibilidad de un tratamiento con agua marina también, que es lo bueno que tenemos. El talaso al final es agua de este mar, que la tenemos en la piscina. Y tenemos un tratamiento muy, muy especial, que es el mar muerto, ¿no? Que al final añadimos más sal a la... Claro, bueno, el mar muerto hasta que yo, que no he sabido nadar en la vida, ahí flotaba cómodamente, empecé a hacer espalda, crawl, porque es verdad que tú crees que te... Pero ahí es que notas que no te hundes y entonces ya te animas. Y además es buenísimo para la piel, este tipo de... Buenísimo para la piel y para el descanso, que al final esos 40 minutos que podemos estar en el mar muerto suponen entre unas 6 y 8 horas de descanso. Con lo cual a toda esa gente que a lo mejor tenga algo de insonio, este tratamiento es fantástico para poder recuperarse. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la gestión y en qué ha cambiado, digamos, el hotel, también al cambiar la propiedad, etcétera? Bueno, al final yo llevo actualmente dos años, casi tres, en la gestión del hotel y el grupo Fianteira, que es el que lo gestiona ahora mismo, llevamos desde 2011. Principalmente la familia Troncoso tiene una virtud muy grande que es que se pone en el lado del cliente y al final el cliente es el centro y todos y cada uno de los que trabajamos en el hotel estamos continuamente escuchando al cliente, pediéndose al cliente y ver qué mejoras podemos hacer día a día. Y esto yo creo que es lo fundamental y es nuestra insignia. O sea, lo que dice el refrán, el ojo del amo engorda el caballo. Exactamente. Estar encima siempre. Estar encima y que el cliente salga satisfecho. Y si no lo sale, saber el por qué. La verdad es que en eso aquí, en Galicia, son especialistas, Federico. Darles las gracias. Bueno, muchísimas gracias y nada, tenemos que volver. Cuando queráis, ya estáis invitados. Hacemos una posa brevísima, tomamos dibecol forte, colesterol fuera, porque hay poco a poco que ir reduciendo esos niveles de esa enfermedad silenciosa que nos atacan las arterias, de Parafarmacia Mundo Natural. Y una pausa, nada, dos minutos. Vamos. Es la mañana, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.